Bueno, lo prometido es deuda. Hay que cambiarle el firmware a la TS20 Plus. Os lo enseño paso a paso. Nada, vamos a coger el ordenador, vamos a dar los primeros pasos y luego seguimos. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues ya estamos aquí. Entramos en nuestro navegador. Yo ya tengo guardados. Vosotros clicáis en los links que os he dejado en la descripción. Yo tengo guardados ya, como he dicho, las páginas. Y vamos a GitHub, a GhostShane, a TS20, a TSEX. Esto sería el firmware. En la parte de abajo de la página, veremos cómo tenemos downloadbinary.xlink. Clicamos aquí y se nos ha descargado ya el firmware. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Abrimos el segundo link, que sería la misma página de GitHub, pero esta vez el Zuckerberg, el AVRDudes. Descargamos o bien el ejecutable o bien el portable. A mí, yo personalmente, a mí me gusta más trabajar con los ejecutables, pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como él quiera. No lo voy a instalar ahora, porque yo ya lo tengo instalado. Seguramente os aparecerá que Windows está defendiendo tu PC, un mensaje, pues bueno, de Windows Defender. Darle con total tranquilidad a instalarlo, porque no vais a tener ningún problema. No es un malware, no es ningún virus, lo está todo limpio. Yo lo tengo en dos ordenadores diferentes y no he tenido ningún problema. Siguiente paso. Abrir el AVRDudes, que lo tenemos aquí. Se nos va a abrir una pantalla como esta. ¿De acuerdo? Bien, voy a cambiar la cámara. Os enfoco de otra manera para que podáis ver cómo conecto el ATS20 Plus al ordenador. Súper sencillo. Y qué es lo que tengo que realizar para configurar esta ventanita que tenemos aquí. Bueno, pues aquí estamos. Os enseño cómo cambiar el firmware al ATS20 Plus. Espero que sea sencillo. La verdad es que es sencillísimo. Lo único que vamos a necesitar es un cable, un mini B. Conectamos en la parte de atrás, en la parte de arriba, en la clavija de aquí arriba, no sé si lo se ve ahí. Y aquí lo conectamos. Bien. Conectamos al puerto USB, que lo tengo por aquí. Y ya estaría conectado. ¿De acuerdo? Ahí ha entrado. Así que ahora cogemos el programita y hacemos lo que hay que hacer. Hacemos la operación. Bueno, gente. Pues aquí estamos ya. Tenemos nuestro ATS colocado con el puerto USB. Y lo que vamos a realizar ahora va a ser lo primero. Aquí donde pone Select a Program. Vamos a utilizar este. El que pone Arduino for Bouldered using SDK 500. Vale. No, me he confundido. Perdón. Este. Ahí va. Lo segundo que hay que hacer. El puerto. Vamos a ver aquí. ¿Veis cómo tengo aquí varios puertos diferentes? El COM1, el COM3. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos es? Bueno, pues como no lo sabemos, lo mejor que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a quitar nuestro ATS del puerto USB y ahora miramos. Vemos que se ha quedado el COM1 solo. A la hora de colocar nuestro ATS, nos aparecerá ahora también el COM3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que nuestro ATS 20 Plus está conectado en el COM3. Entonces, con lo que respecta a los Baudios, en el Baud Rate, vamos a colocar 115, 200. El BitClock lo dejamos tal cual está, vacío. Y pasamos al MCU. Y aquí tenemos que elegir el ATmega328P, que lo tenemos aquí, exactamente. Vale, ahora lo único que nos hace falta es cargar nuestra Flash, nuestro firmware. Le damos a los tres puntitos. Yo lo tengo en descargas. Cojo esta, que es la primera que he descargado. Abro. Y listo. Lo único que tengo que realizar ahora es darle a Program. Veremos cómo empiezan a aparecer todas estas letras por aquí. Y cuando termine, que ya ha terminado, AVR, Do the Done, Thank You. Hay veces que esta vez no ha sido así, pero en la pantalla que tenéis abajo, puede que aparezcan las letras más grandes de lo debido. Como si no entraran en la pantalla. Eso ocurre, yo como ya tenía instalada este firmware, y no era el firmware original, quizás ha sido por eso. Pero cuando está el firmware original, las letras, los números, parece que están fuera de pantalla, que no entran, que son enormes. Bueno, con solo apagar el AT-S20 y volverlo a encender, se soluciona. No hay ningún problema. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si no estáis suscritos, empezad a suscribiros, que me va a hacer mucha ilusión, y va a ser de gran ayuda. Y darle a la campanita, porque os digo que van a llegar cosas al canal, poquito a poquito, iré creciendo, y bueno, espero que os guste. Sobre todo, a los amantes de la radio. Hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.